Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido sea. Museo Amparo los reciben con los cuentos abiertos y les ofrece una cordial bienvenida. Hoy nos vamos a divertir y vamos a aprender con los cuentos. Bueno, pues hoy les traemos una historia muy especial. Antes de compartir este cuento, me gustaría presentarme con ustedes. Quizá algunos ya me conozcan. Para los que no, yo me llamo Roy. Me dicen, Roy cuenta cuentos, porque se imaginarán ustedes. Me gusta mucho contar cuentos, compartir historias. Es lo que más me hace feliz. Esta es primera y segunda llamada. Primera y segunda llamada. Muchas gracias a los que se van conectando. Aprovechen el charlo, la caja de comentarios, para decirnos desde dónde nos están viendo. Algún estado de la República Mexicana o quizá desde otro país. Si nos estás viendo desde el extranjero, te recomendamos quedarte un rato con nosotros. Vas a aprender mucho de nuestra riqueza cultural y la vasta historia que tienen los pueblos originarios de nuestro país. Porque hoy les vamos a hablar de una historia que se llama Wirral Itali, gente de maíz. Este cuento tiene muchos temas. Quizá podemos descubrir algunas palabras que no habíamos escuchado antes. Escucharemos, por ejemplo, el Gran Nayar, que es un lugar, una región ubicada en la Sierra Madre Occidental. Abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Vamos a escuchar también hablar del maíz, que es, como ustedes bien saben, la base primordial de nuestra alimentación. Y es por eso que existen muchas leyendas acerca de esta bondadosa planta. También vamos a escuchar sobre los puntos cardinales, porque en la cultura Wirral Itali hay cinco puntos que son muy importantes, el norte, el sur, el este, el oeste y el centro del mundo. Ahora sí, estamos a unos segundos de comenzar. Su atención, por favor, su atención. Esta es Tercera llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. Y comenzamos. Esta historia se llama Wirral Itali, la gente del maíz. Escrito por Paola Aguirre y Aleida Oseguía. Para iniciar este cuento necesito traer a escena mi escenografía. Nosotros somos los Wirral Itali, hermanos del elote que crece al calor de la milpa. Somos hijos de la madre de maíz y del hombre, de la unión entre la luz y la oscuridad. Somos gente de maíz. Cuentan nuestras manos, que están llenas de colores vivos, que hace muchos, pero muchos años atrás, antes de que nuestros primeros hombres pisaran la tierra del gran Nayar, en ese entonces existió un jode, que llegó del oriente, donde todo nace y todo es luz. Su nombre era Guatacame. Era un joven muy fuerte y muy ágil. Siempre tenía en la espalda, cargando su arco y su flecha. Cuentan que Guatacame deambulaba por los campos, cazando animales y tumbando árboles. No importaba lo que tuviera que tirar a su paso. Todo era para obtener su alimento. No importaba tampoco que arrasara con las plantas y con los árboles. Pues, al fin y al cabo, volvían a nacer. Pero un día, cierto día, todo desapareció. El verdor de los árboles dejó de dar fruto y el joven vio que sus habilidades cazadoras, sus armas, ya no servían de nada. También, hambriento y desesperado, salió a buscar algo de comida. Por días recorrió la sierra. Caminó por laderas hasta que encontró un grupo de hormigas que iban cargando pesados granos de maíz. Y, pues, a Guatacame, que estaba muy hambriento, se le antojó probar ese alimento que se veía exquisito. Así que, les pidió a las hormigas, le indicaran dónde podía conseguir esas ricas semillas. Entonces, las hormigas le contestaron. No sé cómo hablen las hormigas, pero como son muy pequeñas, yo me imagino que hablarían así. Hay un lugar en donde venden estos granos maravillosos, pero no se los venden a cualquiera. Solo nos los venden a nosotros. Si quieres que te compartamos este alimento, debes seguir todas nuestras indicaciones. Deberás cruzar con vosotras, senderos y ríos. Solo así, si eres obediente, te podremos ayudar a conseguir lo que esperas. El joven no lo pensó más y se unió con las hormigas a aquella larga fila. Al caer la noche, tuvieron que dormir cobijados por una gran piedra que apenas los cubrió de la intemperie. Guatacame, al día siguiente, muy temprano, se despertó y abrió los ojos. En ese momento, sintió cómo el viento frío soplaba sobre su cabeza. Las hormigas se habían ido. Estaba completamente sol. Bastó para que se acercara un poco al río que estaba al lado. Se dio en el reflejo del agua. ¡Ay, no! Las hormigas se habían llevado todo el cabello que le cubría la cabeza. Imagínenselo. Completamente pelón. Estaba muy defraudado, aturdido y seguía caminando sin rumbo, buscando algo que comer. Fue entonces cuando una ligera corriente de aire sopló sobre su cabeza. Esto lo obligó a voltear. Era el alenteo de una paloma que volaba sobre él, volaba sobre él. Entonces, la paloma habló. ¡He seguido tus pasos de cerca, Guatacame! ¡Guatacame! Dijo la paloma y su voz tenía como una especie de eco. ¡Sé que tienes mucha hambre y que no puedes casar como antes! ¡Confía en mí! ¡Sígueme! ¡Yo te daré lo que necesitas! ¡Sígueme! Guatacame se limpió la desilusión, las lágrimas de su cara y se apresuró a seguir al lado. La paloma guió al joven hasta una barranca muy oscura. Apenas llegaron y se quedó cautivado por un aroma que se desprendía de una pila de ricas tortillas. Recuerden, Guatacame tenía mucha hambre y ni siquiera pensó en agradecerle a aquella paloma la ayuda que le había brindado. De haberlo hecho, se daría cuenta que esta ave, al pisar esa tierra fértil, se había transformado en una anciana. ¡Sí! La paloma en realidad era una anciana, la misma que de inmediato impidió que Guatacame tomara una de esas ricas tortillas. Otra vez, su voz retumbó. Mi nombre es Takotchi Nakao, 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 diosa de la fertilidad. Y este alimento no se vende, este alimento se gana. Si de verdad quieres probarlo, tendrás que aceptar a mi hija como tu esposa. Guatacame, la verdad es que no sabía muy bien a qué se refería lo que hablaba la anciana. Él estaba perdido en el rico olor de las tortillas y tampoco tenía ganas, fuerza, ni valor para contradecir a la anciana. Y sobre todo, porque su voz retumbaba como si fueran órdenes incuestionables. ¡Ni huetxica! ¡Ni huetxica! ¡Ni huetxica! Cuando Guatacame volteó a ver a aquella joven, le pareció que no solamente se trataba de una, sino de cinco jovencitas, pero de distintos colores. ¡Ay! ¡Tan cansado y tan hambriento he de estar! ¡Estoy viendo cosas muy raras! Se dijo en ese momento, justo cuando las palabras de aquella anciana otra vez interrumpieron sus pensamientos. Escucha bien, si quieres conseguir este alimento, tendrás que ir a casa y construir cinco adoratorios. Allí establecerás una linda casa, una choza. Coloca flores de cempasuchi en el adoratorio del sur. Flores amarillas de cempasuchi en el norte. Betónicas en el oriente. Tempranillas en el poniente y en el centro, vas a colocar flores de corpus. Durante cinco noches, prende una bebida. Y mantén muy limpia tu casa. Todos los laboratorios. Solo así, mi hija, ni huetxica, se irán a vivir contigo y tendrás todo el alimento que necesitas. Pero eso sí, escucha bien, no debes de hacer trabajar por nada del mundo a mi hija. A ella debes adorarla. Entendido, si no cumples esta promesa, todo se acabará. Perderás todo lo que hayas ganado. Está bien, Guatacame siguió al pie de la letra, las indicaciones de la anciana. Y en efecto, a la mañana del quinto día, vio llegar a mi huetxica, quien silenciosa, se detuvo a contemplar un rato a los ojos al joven Guatacame. Que él, desesperado, la voltó a ver de arriba abajo, le dio unas cuantas vueltas. Estaba buscando una alporja, es decir, un costal de comida. Quería que llegara la joven con granos de maíz. Pero nada, Takutsinakawe no había prometido, no había prometido en vano. Tenía que esperar un poco más. Se sentía un poco decepcionado Guatacame. Se alejó Cagisba preguntando qué podía hacer ahora para alimentarse. No tenía que hacer trabajar a su mujer. El muchacho miraba a todos lados buscando algo de esperanza. Ah, cuando de repente se acordó de la troje, en donde se guarda el maíz. Echó un vistazo. Ah, y efectivamente se encontraba rebosante en comida. Fue en ese momento que Takutsinakawe, las palabras que habían dicho, fueron ciertas. La diosa de la fertilidad había favorecido al joven y hasta ese momento, él y su esposa pudieron comer. Eran sin duda buenos tiempos para Guatacame. Había aprendido a conservar el alimento que tanto trabajo le había costado conseguir. Era tanta la abundancia que llevó a vivir su madre con ellos. No sin antes advertirle algo muy importante. Mamá, mira, tenemos mucha comida, pero si vas a vivir con nosotros, solo te pido un favor. No hagas trabajar por nada del mundo a mi esposa. ¿Entendido? Ni un solo dedo, eh. Que levante, déjale el paso. Cualquier cosa que quieras, me la pides a mí. De hecho, en un principio, la madre aceptó sin cuestionar más las indicaciones de Guatacame. Se daba cuenta que le tenía mucha devoción a su esposa. Pero no le tomó importancia. Después de algunas semanas, la verdad es que la paciencia de la suegra se acabó. Imagínense a la suegra haciendo todo, barriendo, mordiendo el maíz. Pues ha de ser muy cansado. Y a ella le pareció que era momento de hablar con su nuera. Y muy enojada le dijo, ¡Escúchame bien! Esto fue un día que Guatacame salió de casa. Claro, no le iba a decir nada si su hijo estaba presente. Mira, ya estuvo bueno. No te hagas que no sabes hacer nada. Ya me cansé de verte pasear nada más en la casa con esa miradita de venado asustado. ¡Eres joven y fuerte! Mi hijo, la verdad es que te tiene muchas consideraciones. Pero yo no. Anda, coopera y ponte a moler el maíz. Esa suegra quería hacerle la vida imposible a su nuera. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mi huensica no quería hacer lo que su suegra le ordenaba. Pero por más que se negó, la madre de Guatacame no la dejaba en paz. La había acorralado a tal grado de que si no hacía el trabajo, nadie lo haría. Lo peor de todo es que ese día, si la nuera no hacía nada, todos se quedaban sin comer y sin las tortillas del día. Así que la muchacha tomó el metate y el metlapil. El metate y el metlapil. Oye, cuentacuentos, ¿qué será eso? Son unas piedras que utilizan desde hace muchos años para moler el maíz y de ahí obtener la masa. Se puso a moler y a moler los granos. Estaba muy enojada, moliendo y moliendo. Con el crujir de los primeros granos, la chica sintió un fuerte calor. Desgranaba con mucho coraje. Sentía un incendio desde la punta de sus dedos y que recorría su corazón, todo su cuerpo. Pero continuó con la tarea. La madre de Huatacame estaba complacida. De brazos cruzados, simplemente la veía y se regocijaba viéndola inclinarse lentamente sobre el metate. Hasta que ni huetzica, de tanta rabia que sentía, soltó una lágrima. Pero la suegra no tenía ninguna compasión. Ya iba a continuar otra vez con sus gritos. Cuando vio que de la joven, de repente, de cuya piel se había convertido en color amarillo, empezaron a salir otras cuatro jóvenes. Como si fuera un acto de ilusionismo. Se despreñían cuatro mujeres que eran igualitas a ni huetzica, pero las demás eran de color rojo, negro, pinto. Y todas le dirigieron una mirada que era de dolor. Y en ese momento la suegra se sintió muy mal, como un dolor de cabeza. Inmediatamente, cuando la suegra quiso reaccionar, las jóvenes desaparecieron inmediatamente. Después, Huatacame regresó a casa y encontró a su madre. Indignada, enojadísima, porque su esposa se había llevado consigo toda la comida. O sea, aunque la verdad es que ella no le contó que la había obligado a trabajar. Eso lo mantuvo en secreto. Pero Huatacame no tenía que preguntarle nada a su mamá. Ya sabía inmediatamente lo que había pasado. Se asomó a la troje y estaba vacía, sin semillas. No importaba cómo, pero la promesa que había hecho estaba rota. Lo único que podía hacer este joven era pedir perdón, reparar su falla y traer de regreso a su esposa. Y partió a la misma barraca, sin siquiera responder las demandas de su mamá, quien todavía le gritaba, Oye, Huatacame, ¿y qué vamos a comer el día de hoy? Él no hizo caso. Siguió caminando y caminando. Apenas pisó aquellas tierras férfiles y escuchó la voz de Takutsinacá rebotando entre las piedras. ¡Has roto nuestro acuerdo! ¡Acuerdo! Huatacame, tú solo te has procurado el hambre y la desgracia. Hazme, yo quise ser bondadosa contigo, entregándote a mi hija y con ella, a los cinco tipos de maíz. Todos los que existen en esta tierra. Pero tú, faltaste a tu promesa. Ya no tienes nada que venir a buscar a este lugar. ¡Fuera! Era cierto. El acuerdo estaba roto. Huatacame había descuidado a su esposa y también al mismo tiempo le había hallado a la diosa de la gentilidad. Lo único que podía hacer era volver a casa. Pero regresó muy triste. Por días enteros Huatacame no dejaba de pensar en cómo disculparse, cómo podía otra vez pedir un favor. Ya había traicionado a su esposa, tal vez ofreciéndole una ofrenda. Así que se dirigió a la barranca y tomó algunos regalos. Los guardó muy bien y los llevó al mismo lugar. ¡Tacón Sinacahue! Gran señora, sé que te he fallado, pero me tienes aquí como muestra de mi arrepentimiento. Recibe por favor estos regalos. Tenés toda mi gratitud y mi compromiso. No te volveré a fallar. Recibe estos regalos. Y se acercó al centro de la barranca, desplegó la ofrenda y allí había tamales, carne de venado, velas, flechas. Y la diosa se conmovió al ver ese gesto tan amable. Le dijo, Ahora ya sabes cómo venerar a mi hija. Yo seguiré siendo bondadosa contigo. Tu deber simplemente es enseñarle esta lección y el amor por el maíz a todos los hombres. Watakame asintió y regresó a su casa del brazo de su mujer. Desde entonces la madre de Watakame no volvió a molestar a su nuera, Niwechika. Niwechika, ella y Watakame vivieron en paz, alimentándose del maíz de cinco colores, que año con año se acumulaba en las grandes trojes de su casa. Pasado el tiempo, Niwechika tuvo hijos que se convirtieron en los primeros hombres en poblar la tierra del gran Nayar. Quienes nos enseñaron, tal como aprendieron de su padre y de sus abuelos y de generación en generación, a cuidar el maíz y adorar los favores de Takut Sinacaba. Ahora, nosotros, hombres que nacemos de las hojas y crecemos trenzados a los tallos gruesos de la planta del maíz, enseñamos a nuestros hijos a honrar nuestras fiestas a Takut Sinacaba. A Takut Sinacaba, nuestra querida abuelita. Y esta historia ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Aprovechamos este momento para enviarle un gran saludo a Alejandra Rojas, que nos ve desde Puebla, a Luna Azul Torres. También un saludo a San Luis Potosí, que nos ven desde Ciudad de México. Muchas gracias. También un abrazo a Puebla. Un saludo a Maite, a Raimundo y a Teresa Candanero. Niñas y niños, como ustedes bien saben, con cada historia, Museo Amparo nos comparte una actividad. Así que, en este momento, les vamos a pedir muy atentos a las indicaciones. En la página oficial de Museo Amparo van a encontrar un apartado por ahí que dice Niños. Le damos clic y van a encontrar un ícono que dice Cuentacuentos. Cuentos. Damos clic de nueva cuenta. Y ahí, donde dice We Raritali, la gente del maíz, vamos a encontrar el material para descargar. Descargamos la actividad y podemos ver al principio un fragmento de esta historia. Después, en la tercera página, está nuestra actividad. Se trata de realizar un dibujo utilizando tu imaginación. Vamos a colorear esa imagen que tenemos ahí, pero con la técnica del puntillismo. ¿Puntillismo? ¿Eso a qué se refiere? Cuentacuentos. Bueno, la verdad es que, les he de confesar, yo no soy muy bueno dibujando, pero yo hice mi intento de puntillismo. Miren, aquí está. Un poco parecido a el hermoso arte huichol, que es muy reconocido en todo el mundo. Figuras geométricas, el venado azul, la conexión que existe entre los seres humanos, las plantas y todo el universo, se pueden plasmar en estos dibujos. Tienen un gran colorido y su elaboración merece mucha concentración, mucha creatividad. Así que, se van a divertir mucho coloreando esta actividad. Muchísimas gracias, damas y caballeros, niñas y niños. Estuvimos muy contentos de compartir historias el día de hoy. Recuerden bien, yo soy Roy Cuentacuentos y les envío un pedacito de mi corazón que llega hasta ustedes a través de sus pantallas y también les envío fuertes aplausos virtuales, porque han sido un público maravilloso. Muchas gracias por prestarnos un ratito, aunque sea, sus ojos, sus orejas, pero, sobre todo, gracias por prestarnos su corazón. Que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos hasta la próxima y estén muy atentos de las actividades que tiene Museo Amparo para todos nosotros. ¡Adiós!